Las agresiones físicas con mano de obra persecutoria no son engaños, son agresiones físicas. Los hurtos no son engaños, son delitos de hurto. Las amenazas no son engaños, son delitos de amenaza. Las estafas jurídicas, si bien involucran un engaño, no son un engaño, son delitos. Entonces expresate correctamente si vas a ejercer la prensa desde la 89 donde estaba Ercovich. Que es lo que debió hacer Nacional y Rock Radio cuando también involucraba actividades de censura en mi contra. Donde además engañaba a otras personas porque en la radio misma Nacional y Rock, cuando todavía no era presidente Macri, hacían actividades muy extrañas, así como en otros medios de comunicación también. Actividades que continuaron a posterior de que ganase Macri la presidencia. Cosa sobre la cual dudo qué grado de legitimidad puede haber tenido. Pero con FM la tribu podemos citar lo mismo. Cuando cometen un delito no están haciendo un engaño, están cometiendo un delito. Y si no se les cae el aparato representativo de la búsqueda de derechos y de igualdad a todos, ¿no? Si van a llamar engaños a los delitos y estamos complicados, ¿no? O sea... O sea...